Pero yo me imaginaba botellas de champaña. No, ¿qué te estás pasando, botón? Joaquín Cosío, otra vez repito. Joaquín Cosío, otra vez repito. Joaquín Cosío dice en una entrevista con Jordi. Este sí es un número telefónico, ¿eh? No es como Mario Besares. ¡Bienvenidos a esta emisión de Ñam 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 Extravaganza! Nos encontramos en los históricos, famosísimos mariscos Don Panchito. Llegamos a muy buena hora. Por cierto, cállate moto, estoy grabando. Porque estos normalmente están hasta su madre. Entonces estamos en una hora adecuada. Y de hecho me disfracé de gerente de marisquería, como podrán ver. Parece que yo soy Don Panchito, ¿no? Pásenle, nomás no hagan ruido, por favor. Adelante, pásense. En fin, estoy muy emocionado. Bueno, por este momento es un Ñam Ñam que esperaba desde hace muchísimo tiempo. Es un actor que admiro y respeto muchísimo. Ustedes lo conocen porque se hizo bastante, bastante, bastante viral por el Teniente Harina. Ay, papantla. Pero yo les quiero presentar a este f*** de brazo que ha hecho serie, drama. Su primer película estuvo en el Festival de Cine de Berlín. Señores, por favor, reciban con un fuerte aplauso al señor Memo Villegas. ¡Qué emo! Uy, y voz de la Divina Gula. Y voz de la Divina Gula. Una hamburguesa que va de 10 a 15 pisos de altura. Tacos dentro de una torta. Oh my God. Nos puedes dar una muestra de ese doblaje que nos regalaban. Ay, esa torta, ¿cómo echas el lechorreo, el queso? Es que ahí es como abusar de la cercanía con el micrófono, ¿no? Y puro aire. Uy, uy. No me acuerdo de las p*** niñas, pero era algo así, como con mucho aire. ¿No salías con...? Los taquitos con... Uf, no me acuerdo bien, pero... Señora, que se para desde temprano, esa zona resuadera... Ah, sí, como de sufrir. Claro, es que esas hay que narrarlas como un poquito de sufrimiento. ¿Sabes? Esas tortitas. Uf. Algo así era, ¿no? Claro, es sufrimiento como de que estás formado y todavía no te toca. Ay, falta media hora más de la fila del esquí te contó. Ha sido una verdadera sensación ese programa. ¿No sufrías cuando lo estabas haciendo? ¿No salivabas en la cabina? Sí, y además sufrí porque no conocía ninguno de los lugares, güey. Ni la esquina del Chilaquil, que está relativamente cerca de mi casa. No la conozco y ahora que vi, está hasta la madre ya. Pasó un poco como las Crónicas del Taco. ¿No? Que todas las tajerías se... Sí, no quiero decir el nombre de una tajería, pero unos sí se loxtarearon. De a una y ya andaban acá como de, perdón, fila ya, ¿sale? Ah, sí, güey. Se te subió por el Netflix, vato. Se te subió por el Netflix, vato. Yo fui una barbacoa muy chida que sale ahí. Sí, 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 sí. ¿Conoces Mariscos Don Panchito? Conozco porque mi papá le... Bueno, mi papá me trajo, ¿no? No sé si es súper fan mi papá, pero me trajo... No conocí el nombre. Ok, bueno, no soy tu papá, pero te traigo. Muy bien. Este, pasemos a degustar este épico delicioso lugar. Mientras tanto, directamente desde Hungría, que Fanny nos platique un poquito sobre este bello lugar. Los Mariscos Don Panchito. Los Mariscos Don Panchito es una marisquería que lleva en servicio desde 1973. Aquí era donde tu abuelo se venía a curar la cruda y a dónde va a ir tu nieto. Gordos con tradición. Empezó con un pequeño puesto en la banqueta, pero gracias a sus deliciosos mariscos, poco tiempo después pudo comprar un local en un mercado para el día de hoy tener tres restaurantes en la Ciudad de México. Muy al estilo Pepe y Toño. Sus platillos más conocidos son las tostadas de ceviche y los pescaditos fritos o cafeados que llevan preparando desde el inicio. Fuimos a Mariscos Don Panchito con Memo Villegas, un gran actor y amigo. Porque aquí es mejor para compartir unos pescaditos cafeados y un cevichón bien loco que el mismísimo Teniente Harina. ¡Frense, gordés! Quiero empezar porque, neta, gracias por venir. Estoy así, ¡ah! Hay que estar siempre juntas, Memo. Hay que estar siempre juntas. Vamos a valer ver que sea juntas. Tu acercamiento a la actuación es, corréjeme si me equivoco, ¿qué haces a Gastón en una obra? En primaria en Toluca, porque soy de Toluca, en el Festival de las Madres, pues. Y cuando salí a escena la primera vez y sentir el teatro atascado, de puras mamás, de pura banda palera, pues, dije, verga, verga, esto quiero siempre. Y noté que era especial porque cuando fui, digamos, tras bambalinas con otro compa que era La Bestia, ese güey estaba cagado de miedo más bien. O sea, esa misma sensación fue sentida completamente opuesta. Y yo haciendo, güey, ¿viste, güey? ¿Qué b**** se siente? Y el otro, no, no más, güey, se siente de la b****, güey. No quiero nunca más esto en mi vida. Y dije, ah, entonces es especial, güey. Y a partir de ahí, ¿qué cambió? Porque me tocó como más adulto descubrir eso con el stand-up. Como esa primera noche en la que, claro, que me subí y me fue del c****, pero me fui a acostar y el corazón así de, uy, quiero más de esto, ¿no? ¿Vivirlo desde morro? ¿Cómo fue? ¿Desde ahí tomaste la decisión? ¿Qué tanto te apoyaron en ese momento para que lo siguieras haciendo? Evidentemente lo sentí desde morro, pero no fui niño actor. Yo declamaba en la escuela, hacía La Bella y la Bestia. Hice el tercero de secundaria El Grinch. Mi maquillaje era de pinturas Vinci. Me quedó toda la jeta tiesa, güey. A mí de función por el sudor ya estaba todo craqueleado el p**** maquillaje. Y en esas obras fue donde las mamás y papás de los compañeros decían, güey, esto deberías tomártelo en serio. O sea, creo que sí tienes algo. Y ahí empecé como a pensarlo en serio y me vine para acá, para México, el último año de prepa para... Como 20 minutos de camino de Toluca a México, ¿no? Ahora sí, pero antes sí era como la hora y cuarto. Para buscar ser actor como tal, güey, porque sabía que en Toluca no iba a pasar nada. ¿Había como una ambición que te estaba motivando a eso? ¿O nada más ser el deseo, el amor a...? Específicamente quería ser teatro. O sea, yo llegué aquí a estudiar Bellas Artes con la idea de ser actor de teatro. Yo nunca visualicé televisión, cine. Cine a lo mejor más grande, no sé, pero televisión jamás. Porque además cuando yo empecé a actuar profesionalmente, solo existía Televisa y TV Azteca donde yo no tenía cabida para nada. Porque yo ni siquiera aspiraba al mecánico, porque los p**** mecánicos eran de... ¿Sabes, güero, m****? Así de... ¿Qué le trago, doña Rosy? Así de que su coche ya le viene fallando. Que además... Haciendo el acento... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Cómo que no va a poder comprar? Con un look de Sebastián Rulli. Sí. ¿Qué ver? Además, perdón que te detenga esto tantito, pero esto sigue siendo un tema. Lamentablemente, esto sigue siendo un tema. Y Poder Prieto ha levantado la mano en Instagram y ha dicho como... ¿Es una realidad la cantidad de actores que siguen sin castearse y que además son grandes actores? ¿Has vivido esa discriminación o la viviste en algún momento? Sin duda he vivido esa discriminación no solo en... Hablando de Poder Prieto, no solo en la industria, sino en la vida. O sea, yo hasta ahora que vi como de frente todo el activismo de Poder Prieto dije... Ah, no m****, a mí me pasaba eso en mi escuela de paga de Toluca. Claro, a mí una morra me cancelaba por ser moreno. O sea, yo no iba a ser el guapo nunca por ser moreno. Y si te metes como... si te clavas con esa idea de... Si moreno es igual a feo. Y lo ves cuando está relacionado con la posibilidad económica, ¿no? Si yo me paraba en una BMW con cualquier persona, sabía que... o sentía que iba a ser el último en ser atendido. O una cara como de... ¿Tú qué p***, no? No te alcanza, pero BMW, o sea, mírate. Pero en la industria sí, sí sigue pasando, pero sí creo que ha ganado terreno. Justo a mí me pasó la transición cuando dejé la Escuela de Bellas Artes. Empezó a entrar plataformas, o sea, empezó a ver plataformas, contenido más real. Pero pude tener cabida como actor, güey. Pude... bueno, ahorita puedo ser protagonista de cosas. Estoy protagonizando comedias románticas. No lo estoy diciendo como que mi hit sea hacer comedias románticas. Pero pues ya es un paso. Si yo soy el protagonista... Sí, no eres el amigo... Ajá, exacto. Chistoso, que está masticando un chicle. Exacto. El que llega a ser el... Que no está en mi canal lento. Está en mi cajeto ese güey. Exacto, exacto, exacto. Poder ser él, el principal. Sí, ya acabo de terminar las dos comedias románticas y digo, bueno, algo está sucediendo mejor. O sea, te digo, antes cuando salí de la escuela, cuando era Televisa y TV Azteca, pues no podía aspirar a trabajar en esa industria para nada. Llegué a ser alguito ahí, sí, de un mecánico súper estereotipado y así, pero... Y aquí están tus 500 pesos y aquí está tu Xbox, ¿no? Tu anda nada más y tu Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo hice una cada quien su santo. No sé si te recuerdas ese mi... programa. Güey, los... te invito y a todos los que nos van a ver, los invito a que me busquen en la cada quien su santo. Tal cual, güey, haciendo eso, haciendo el este... Résale a la virgencita, que regrese y vas a ver que se va a recortar, van a dejar las drogas. Como el clásico, quiero drogarme. Quiero drogarme, sí. Quiero drogarme, estoy listo. Quiero olvidarme todo lo demás. Así es cierto que es de comida el programa. Ay, menso. Ay. Siempre se me antoca el p*** de menú infantil, güey. Y me caga que sea así separado. No, así que digas, b***, si yo quiero eso no me lo dan. O sea, porque está infantil, güey. O sea, se te antoja. Siempre lo quiero pedir y me da pena. Yo quiero un menú infantil, güey. No, joven, ese no está... Eh, bueno... Perdón, carnal. Es que la neta me pasa muy seguido, güey. Mira, tienen arroz con pescado frito, filete empanizado con arroz y camones empanizados con arroz en el menú infantil. Es que parece que a los niños les encanta el empanizado. Siempre los menú infantiles tienen mucho empanizado. O sea, es que menú infantil, tiene cosas fritas y que p*** sale a su hijo, güey. Ese es el menú infantil, güey. ¿Quieres cumplir un sueño? Este particularmente no. ¿Este no te volvió loco? Mándenos un AK. Un AK. Un panchito extravaganza. Un mix. Ajá. Tampoco es de que no nos podamos acabar, ¿no? No, no, claro. Uy, cuando hablamos con Brati y toda la producción llegó a tragarse todo lo que sobró. No, hombre, mándenos lo que... Usted mande. Échale. Esa es como la entrada. Este es un platín popular, ¿verdad? La deja y huye. Es un menú de 12 tiempos. Vámonos pues con la entrada. Y aquí se pone... Me falta limoncito. No, se me hace como ese bichín ya trae... Pedimos extra, ¿eh? Es que está caro. Ya lo limitan. La mayonesa es... ¿Qué harán compañeros en el mes? No, m... Es la vida, güey. Yo me hacía tacos de mayonesa de morro. ¿Tacos de mayonesa? Enrollaba la tortilla de tal forma que se le salía de los lados. Yo me servía tazas de azúcar. Los de morro tienen ahí su... Era una compañera en la prepa, tenía un hermano que tomaba el helado con catsup. Uy, mi carnalito se comía la mantequilla. Mantequilla mordidas. ¿La mantequilla mordida, eh? Un estúpido. Un estúpido. Un estúpido. Nos quedamos en tu llegada, Toluca, a la Ciudad de México. ¿Cómo es que haces ese brinco del teatro a los camellitos en Televisa? Busquemos este... Cada quien su santo, busquemos. Cada quien su santo. Es el de San Judito Astadeo. No me acuerdo del nombre, pero si buscan San Judito Astadeo, Memo Villegas. ¿A cada quien su santo? ¿Alguna combinación de esas? ¿Y qué es lo que pasa después? Yo me salí de la escuela al año, de la escuela de Bellas Artes al año, por una película. Con Julián Hernández, el director. Con la que fui... Bueno, yo no fui, pero la película fue a Berlín. Sol. Rabioso Sol. Rabioso Sol. ¿Qué? ¿Cómo? No sé, el gran gesto que acabo de hacer es, pero se conserve. Ah, ¿se conserve? Aquí le metemos repetición en cámara lenta. Míralo, nada más. Rabiosa retirada. Pero, ¿cómo llega la invitación a Rabioso Sol? No, fue un casting en la escuela, güey. Un casting en la misma escuela fue una experiencia dura, güey. Traumática un poco, difícil. Pero no me arrepiento, porque siento que si no hubiera hecho esa peli, no estaría donde estoy ahora. Perdón, ¿por qué fue dura, traumática difícil? A ver. Es una peli que... O sea, me dice mi compa, es un director de cine con temática gay, mucho desnudo, mucho contacto sexual. No real, sino en ficción. Y yo como que decía, pues, tengo prens, puedes actuar, ¿no? Subí a hacer el casting en ese, me quedé enseguida. Parece que como que encontraron lo que buscaban en ese momento. Y la peli ya fue complicada, porque era mi primera experiencia, güey. Estaba muy morro. Estuve desnudo toda la película. Te fuiste de cero a cien. De cero a cien, güey. Te brincaste un chulo de pasos. Justamente. Y yo lo vi como, ¿estás dispuesto? Hay desnudos en la película, ¿estás dispuesto? Sí. Hay escenas de sexo con un hombre y con una mujer, ¿estás dispuesto? Sí. Y ya ahí dije, a ver, güey. No mames. Se me chamaqueó. Se me chamaqueó. Se me paró en el set. Se me chamaqueó bastante en cuestiones sueldo, horas de llamado. ¿Qué edad tenías ahí? 19. Pues literalmente sos como para chamaquear, güey. Pero con los años dije, no mames. Fui víctima de ciertos agandalles, ¿no? De cierta explotación laboral, digamos. Explotación laboral. Se hacían opiniones, y debo decirlo, de mi cuerpo. ¿En el set? Pues en el comedor, así de ya no comas. ¿No? Había... Ahora lo puedo decir, sin miedo a que lo vea quien lo vea. Hubo violencia pasiva o no sé cómo. Y yo entonces empecé a entender, claro, a lo mejor por eso van a hacer casting a esas escuelas. Para un poco agarrar a alguien que está muy moldeable y... Y que pueda hacer todo lo que el director está buscando. Yo regalé horas extras, este... Hubo, hubo, hubo bastante agandalle. Después me enteré, o sea, años después, muchos años después, que hay hasta un librito de escenas de sexo, güey. O sea, hay un librito que la directora en cuestión con la que iba a trabajar ahora, fue muy cuidadosa, oigan, échense este libro, lo revisamos juntos los actores, porque ustedes dos tienen escena sexual. Para que sepan en dónde puedo meterme yo y hasta dónde. Qué no te gusta, que te toquen, que te vean, que te agarren. Muy cuidadoso, muy bonito. Y te lo juro que me conmovió al grado de empezar ahí a medio a llorar. Le digo, no mames, hace 14 años me hubieras dicho esto, güey. A mí me encueraron así y hasta me juzgaban por no estar cómodo desnudo. O sea, me acuerdo de comentarios como... O sea, no me lo hagas tanto a la m***, exacto. Exacto. ¿A el actor o no? Y entonces creces con un pedo de... Claro, soy bien p***ejo, güey. O sea, ¿cómo me va a afectar estar desnudo ante un crew? Es que no soy actor. Y dices... La desnudez es de cosas... Son cosas delicadas, no sabes con qué fibras puedes estar tocando. A mí me afectó en mi vida personal un rato, güey. O sea, en mi desnudez, en mi relación con una pareja, me afectó, güey. Y me di cuenta tiempo después. Y afortunadamente, bueno, ya sigues trabajando y te das cuenta que... Que fue una mala experiencia. No me volvió a pasar una experiencia así. Pero también, o sea, qué valiente de tu parte... Y no juzgo a quien eso lo haya como detenido, pero... Qué valiente de tu parte que tenías tal decisión que eso no te frenó. O sea, no fuiste el compadre de tu obra de teatro que dijo... No m***s, no vuelvo a hacer cine, güey. Güey, mi compañero de escena... De esa película, es un momento también que lo... Está bien cámara lenta. Mira nada más el volado de ese biche. Bolaso. Él sí dejó de actuar, güey. Escadito. O sea, dejó de actuar. Dejó de actuar, güey. O sea, se retiró el actuado de ahí. No me gustaría hablar mucho de él porque... No me gustaría hablar mucho de él porque no sé... El proceso personal por el cual pasó para ellos, pero... Pero yo sé y lo platicamos. Y los dos estamos de acuerdo que... Los tratos no fueron para nada buenos, güey. No fueron humanos, pues. Yo entré en una especie, como me gusta mencionarlo, Síndrome de Estocolmo, güey. Gracias. Yo estaba muy atento a que me... A que el director y el productor me validaran. Entonces estaba muy en ese síndrome de... Estoy incomodísimo, pero si tú dices que lo estoy haciendo bien, entonces lo estoy haciendo bien. No conocía nada, güey. No había hecho ni teatro, no había hecho nada. Y en el lado positivo de esto, ¿qué te dio para después? O sea, te dio, bueno, la fortaleza de saber que a huevo quieres actuar. O sea, sin importar la condición, te pudiste rifar. Me enseñó a pelear mis derechos. En cuanto a tablas actorales, no solo en set, sino como qué te dio, qué te permitió brincar tantos pasos y ser el m*** actorazo que eres. De entrada técnica, en concesiones técnicas, digamos, me enseñó a cobrar, güey. Me enseñó a no necesitar... Ahorita ya tengo manager, hace cuatro años formalmente, pero me eché como diez años de carrera solo. Y por esta experiencia, a mí no me daba pena arreglar mis deals porque conozco actores que son un poco más reservados. Y me daba a decir, no, güey, ¿pero cómo voy a pedir más? ¿Cómo voy a pedir tanto por miedo a perder la chamba? Y después de esa experiencia dije, no, m***, yo no vuelvo a firmar una carta donde estés cediendo expresamente mis horas extras, güey. Porque eso fue, eso fue. Firmé yo una carta cediendo mis horas. Aplicaron la Mark Zuckerberg. Fírmale aquí, aquí y aquí. Yo creo que sí me especificó el productor en ese momento... Que estaba cediendo horas extras. Pero yo ni siquiera sabía qué significaba horas extras, güey. Y después te das cuenta y dices, ah, no, m***, es que cuestan que se cobran al triple en cine después de la segunda hora. O sea, yo podría estar cobrando, no sé, 900 baros por hora después de esto y nos pasamos cinco horas. O sea, yo firmé por día nueve por cinco de baro así regalado y fueron siete días excedidos. Verga, no me dijeron eso. Es diferente decir, me vas a ceder unas horitas extras, pero vamos a estar en tiempo a decir, no, m***, si le sumo... Pero te dio un p*** de colmillo. Sí, pues yo no vuelvo a ceder eso. Lo que te digo de la desnudez también, sin pena. Y muchos actores y actrices estarán de acuerdo. El tema del desnudo, güey, pareciera que... Y aquí te desnudas y pareciera que... Pues, m***, o renuncio sin decir nada. O me desnudo, pero no hay medias tintas como decir, oye, no, espérate, espérate. Yo no me quiero desnudar, ¿cómo le hacemos? O quiero enseñar esto, no quiero enseñar esto, no quiero que si hay escenas de sexo me toquen los muslos. Porque no, güey, no tengo más que explicar. Y aprendí a que, no m***, cada ser humano merece dar sus condiciones. Oye, voy a estar desnudo en set. No es... No porque sea actor, lo hace por default. O sea, tú eres actor, te desnudas, no. Pues no, güey, tengo mis pudores y mis cosas. No es armarse una quesadilla. Es una verdad ch***. Y yo como, lo digo como hombre, he visto e imagino, además, compañeras mujeres, pues, lo han de vivir todavía más denso, güey. El simple hecho de sí tener la libertad como actor o a Cris, decir, platiquemos de escena, güey, yo no me quiero desnudar. ¿Le podemos dar la vuelta? ¿Podemos encontrar algo? Y todo es válido, güey. O sea, aprender que es válido decir, levantar la mano y decir, eso no me la tengo. Y en set y fuera de set, ¿no? Ese aprendizaje de vida. Sí, sí. Y muy c*** que ahorita ya tienes hasta tus dobles de acción. O sea, por ejemplo, ahorita vas a comer algo caliente y están sensibles tus yemas. Yo, por ejemplo, no como capeado, güey. ¿No comes capeado? Entonces, es cuando aquí normalmente cortan en el cine y entra el hombre de acción. Y entraría el hombre de acción. Platícame, Memo, ¿te encantan este tipo de cosas capeadas? Me encantan los capeados, los grasositos. Como decían en MasterChef, es el transmisor del sabor, claro. Pues, éntrale. ¿Qué opinas del limoncito? No, me encanta, Memo. Oye, luego eres bien viral en YouTube, oye. Sí, pues es que acabas de estrenar mi sueño como te estaba contando. No, manches, tienes un chorro de views ahí. Y luego la gente que te dice, ay, que la harina, que el teniente harina, que... Me dicen mucho que me parezca un comediantillo que anda por ahí. ¿A quién? Me dicen que, ¿cómo se llama este güey? Casandro, Lisandro, Farsandro. ¿Quién? Farsandro, no sé cómo... Yo le voy a decir el Farsandro. El Farsandro, ¿no? El Farsandro, ¿no? No sé el Farsandro, le voy a decir. Pues que se reporte ese pose, ese impostor. Ese ensurpador. Que se reporte. No, pues qué padre, o sea, ¿y qué se siente estar en la tele de hacer películas con Vanir Derbeck? ¿Qué se siente? Muy bonito, está muy chulo, ¿eh? Sobre todo en la película del mesero, me recuerdo mucho porque yo fui mesero un rato. En tu natal... En mi natal... En tu natal... En tu natal... En tu natal... Estado de... Estado de... Estado de... México. México. En Bellas Artes. En Bellas Artes. En Bellas Artes. En Bellas Artes, sí, estuve estudiante. Y este... Pues muy trascendente esto que me platicaste de este primer filme. ¿Del Tendente Alina? No, no, el primero que hiciste, el primero, en la primera película. Esa, el... ¿Donde estaba de lo que te dije? La de... Rabioso... 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 Rabioso Sol... Rabioso Sol... Rabioso Sol... Esa fue tu... Rabioso Sol... Sí... ¿No te hartamudez? No, ya no, nene, ¿por qué te no me voy a hablar? Háblame, ahora sí que háblame al chile más... Ay, me muere, es un relajo, ¿eh? No, hombre... Ay, papá, la vas a ver, relajo. No, 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 no. Ay, está bueno, ¿no? Qué bueno está esto, ¿eh? Sí, caray. Está sabroso. Buen segundo tiempo ese. Platícame... De repente entras a Backdoor. ¿Cómo actor? O sea, te invitan porque ya eres un gran actor, porque eres un bato cagado, pero eres reconocido como un actor serio. Te invitan a Backdoor, que es este programa de sketches formato brasileño que se adapta a México. Bueno, de entrada decir que entre Rabiazo Sol y Backdoor pasaron 12 años. 12 años, sí. Dejar claro que... Entonces tiempo te estableciste mucho como actor. Así si ya te dio huevo la entrevista a mí, pero hay 12 años en medio. Dentro del ámbito actoral ya eras bastante reconocido. En teatro ya tenía una presencia chida. Y te jalan a Backdoor y te invitan a un llamado nocturno. En Backdoor hice casting. Se tardó Backdoor fue un proceso muy largo. O sea, del primer casting a empezar. Yo creo que hubo dos años ahí entre que se hacía, entre que... Sí, fue un proceso largo. Y en Backdoor empezamos en 2019 por... ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Y específicamente Harina, el sketch de Harina, se hace el 25 de mayo de 2019. Que además lo haces con una compota de toda la vida y otra gran actriz... O sea, una compota tuya, o sea, una gran gran amiga tuya, Verónica Bravo. Llegan, su llamadito nocturno, trucutú, tracatrán... No fue nocturno. Su llamado de día, trucutú, trucutú... ¿Te dieron las líneas exactamente esas líneas? Exactamente. Cada semana nos llegaba por mail el plan de la semana y los sketches que te tocaban, ¿no? Y fue, la verdad, fue el que más le he puesto... La verdad, o sea, hay sketches que los lees y dices... Ya está, o sea, me lo aprendo y ya tengo idea más o menos por dónde y se hace. Pero Harina, cuando lo leí, dije... Este sí necesita un poquito más de tiempo de diseño, pues, de decir, sí quiero que cada... O sea, vi que el policía iba en progresión y dije, sí quiero... Yo como lo traduzco es como una partitura, o sea... Y hay silencios, hay momentos más, llámalo, tenues, bajos, no sé. Y de pronto hay momentos álgidos. Siempre, siempre yo veo una escena y quiero sacarle ese cubo. O sea, ver entre líneas y decir, ¿qué me estoy perdiendo? Pero creo que la imaginación del actor pone mucho a la escena. Y en Harina fue eso, o sea, dije... Oye, lo de los, por ejemplo, lo del... ¡Uh, uh! Los que los patadas son... Pues es mío. Yo lo puse como para acompañar el texto. Claro que lejos de hacerla a la m***ada, ese es el factor que tienes. Es el factor Memo Villegas. Como eso que puedes dar que estás... Y lo tienes en la serie, que ahorita más adelante, además digo, pero en la serie que es... Me estás dando drama, estás completamente serio, pero le agregas esta mielecita muy cagada. Muy, muy, muy cagada, que es como la naturaleza del mexicano, me atrevo a decir. Yo creo que funcionó así y se lee así, por lo serio que me lo tomé. Claro, no entraste a hacer una broma sobre... No, 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 no. No, entré a algo que diseñé tres días antes, unos queche de tres minutos que estuve pensando... Que Vero estará retestiga, que le mandé audios de... Güey, ¿cómo ves esto? ¿Tú ves que funcione esto? Hasta la inclinación de qué ch***gón. Dije, lo hago así o... O sea, pensé varios movimientos, varias formas de decir qué ch***gón, pero me gustó esa. La anoto y digo... ¿Qué ch***gón? Y unas notas que si las lees son súper tetas, güey. Porque aparte ya notarías... Cabeza inclinada, qué ch***gón. Inclinar cabeza en qué ch***gón, para que no se me olvide que el que más me gustó fue el de qué ch***gón. Porque pasas y pasas el sketch ya aprendido de memoria. Yo lo pasaba y lo pasaba para sorprenderme a mí. Le diste todo este trabajo actoral que justo igual lo platicaba con Luis Gerardo Méndez en cómo se prepara para el último personaje en Narcos. Cómo tiene el guión todo rayado, ¿no? Pero al final, una vez que te paraste en set, eras un policía, eras teniente. No eras Memo pensando en qué ch***gón, los caratados, etcétera, sino estabas ya fluyendo en la escena, ¿no? Sí, pero sí... Yo, por lo menos, sí soy un actor que nunca deja de ser actor. O sea, sí llega la situación de Poli, pero también el actor pensando... Acuérdate que después del... ¡Pah! Viene el... Y viene el... Un método aplicadísimo, dirías que... En ese momento, sí. Hay otros sketches que te digo, solo sé simpático, la neta. O sea, traes esa herramienta... Pero ahí notaste que había algo. Ahí había una partitura que sí diseñaron. Y cuando el director gritó, corte, se sintió en el set lo que acaba de pasar. Se sabía que acababa de nacer una joya. Es muy bonito porque nunca me había pasado en... Hasta entonces, en mi carrera en televisión, en audiovisual, pues, nunca me había sucedido eso. Que dije, terminamos y corte a todos los compañeros del crew. Dije, m***a. Fue como estar en el teatro, güey. Por un momento fue como... Estos güeyes eran espectadores reales. Perdón, no te interrumpí. Sí, sí. Aplaudió todo. Aparte, qué reto que se tuvieron que, p***s, aguantar la risa durante todo ese gran acto de comedia. Lo chido de este sketch es que yo llegué con Chava, el director. Le dije, oye, ya tengo todo un diseño. ¿Lo vemos? Dice, va, sí, hagámoslo. Enséñame. Y así fue, lo hicimos. Y afortunadamente le encantó. Dijo, no, papi, pues ya está, güey. Sí, ya está, ya nomás date más tiempo para acá para que yo vaya con la cama. Como es plano secuencia, yo voy a ir con Ramírez para que Ramírez nos regale la mirada. Date más tiempito antes de la siguiente frase. Cosas técnicas, pero le gustó lo que había diseñado y nadie lo había visto. Entonces, en el primer ensayo fue el primer, la primera exhibición del sketch para el crew. Y me m***o que se cagaran de risa, güey. Dije, justo lo que acabas de describir, como lo describiste, algo pasó, güey. Algo sabías, pero... Pero jamás me imaginé lo que iba a pasar. Jamás imaginaste. Está ya en... No he checado, pero ya está en... Casi 60 millones de views, el video. El video de YouTube de Bardo. Sí, el sketch. Lo que no está sumando es todas las réplicas que hubo de Facebook, Whatsapp, etc. Ahí es un alcance gigantesco. ¿Cómo es que este vato que es tímido, que actúa, que eres un humano acá todo tranquilo, de la noche a la mañana estás quedando en la calle y... Nada, qué m***o se teñiente. O sea, obvio está toda esta parte positiva. Por favor, pláticamela ahí en la parte del... Lo que te sorprendió. Ajá. ¿Y cómo te sorprendiste tú? Porque fue de un día a otro, ¿no? De entrada no soy... O sea, no tengo tu energía, c***o, ¿no? Y a veces la gente piensa que yo voy a llegar acá... ¿Qué onda? ¿No? Y así... No, Memo, no el teniente. Es bonito, definitivamente. Sería mentiroso si yo dijera... Yo no perseguía esto. No lo perseguía como única cosa, pero claro que uno sí quiere el reconocimiento de mi trabajo. Sí me gusta que la gente conozca al personaje, que me conozca a mí. Que no me digan necesariamente teniente, sino Memo Villegas. Y además los plus banales que vienen con eso, como ir a un restaurante y que te inviten la cuenta, güey. Por favor, señor, por favor. Permítame, mi mejor vino. O eso dicen. El vino que quedó el más de la p***. Una doña se super emp***ó porque no le dio una foto en llamado, pensaba con el uniforme, en llamado. Ya sabes, corre sonido. Señora, no, pero tomo, pero no... Ay, clásico, clásico. Ya se le subió. Y mi hijo te quiere. Me decía, mi hijo te quiere mucho. Lo lamento. Te vas a entrar a un personaje y... Légale a su hijo, que vaya a ch***ar su p*** madre. Después de esto te dan tu p*** serie. Que aparte fue un ir y venir, entrar un grupo de guionistas y luego entró otro grupo de guionistas. Y fue un proceso bastante tardado, pero creo que... Y pandemia, güey. Y pandemia, además, pero bastante meticuloso para convertir lo que era un producto de YouTube en una serie que... Como desde el p*** segundo capítulo sabes que va a haber otra temporada. Porque está cagada, porque tiene drama. O sea, porque no se fueron a quitar desmadre y harina. Porque el chiste lo siguieron chido. Después hubo uno así de marihuana. A mí uno que personalmente me encanta, que es de karaoke. Que el alcoholímetro no es un karaoke. Sí, pero sinceramente ese ya no es el teniente, güey. O sea, lo hicimos de tal forma, pero en el sketch original era un policía. Pero lo que empezó a pasar en Backdoor es que personajes de policías en los sketches ya estaban metiendo al teniente. Y eso yo sentí que era un poquito forzar. Yo sí ansiaba el universo específicamente de este personaje, que fue lo que pasó en la serie. Pero veo, ¿veías venir eso? O sea, Memo, ahora tienes tu serie. Sí, güey. De que te clavaste con un sketch y hiciste todos esos movimientos. Esa tarea de niño nerdo aplicado. Ahora te di una serie. Inclino la cabeza. Que aparte está bien chida, está fotografiada chida, se ve chida, está cagada. Sí, sí, o sea, no tengo más que, o sea, además de agradecer al universo y a todo, sí decir, güey, estoy haciendo de las cosas bien. Me da mucho orgullo a medio de la filmación de Harina, o sea, como a medio de rodaje. Y vi una foto de los steals de la serie, de mi jeta con Ramírez. Y me conmoví mucho, güey. Y nunca me había agradecido a mí. O sea, si suena pacheco esto, si suena como suene, me va a liberar. Porque así fue. Güey, me conmoví mucho de decir, gracias, cagrón, o sea, aguantaste rabioso sol, aguantaste jalarte a México. Solo, sin saber qué chingados. Buscar este pedo. Tu semiporno como debut en el cine. Y no, y no, y si alguien esto lo lee como ego excesivo o algo, bueno, ya lo lee a cada quien como quiera. O sea, de verdad, yo nunca había agradecido a, me había agradecido a mí mismo el haber aguantado Varas a cago. Y además, sé que tienes esa humildad que sabes que aquí no va a parar, dejando atrás Teniente Harina, o sea. Hasta ahorita me han llovido muchas cosas. He hecho, te digo, acabo de protagonizar tres películas hiladitas. No me clavo en esto cuánto va a durar. Yo sigo haciendo mi chamba como la sé hacer y ya sueno como futbolista, ¿no? Así, no, defendimos bien. Acabamos el empate. No hay que, falta de partido de vuelta. Pero sí, o sea, y estoy, si me gustaría mencionarlo, muy emperradamente emocionado de tener una serie, de ser protagonista de una serie, de que haya nacido de donde nació. Pues sí, güey, de que haya podido mostrar lo que sé hacer. Porque es lo que uno anda tocando puertas desde hace años, ¿no? Que por lo menos, o sea, tú lo sabes, pues. De lo que uno quiere hacer y sabe hacer, véanme, pues. Lo que quiero es que me vean, denme chance, véanme 10 minutos, véanme, véanme. Es crecer y crecer y crecer. Mi proceso ha sido al revés. Yo tuve una película en la que salí en un póster. Luego me dieron un cameo en el que traigo una cabeza de delfín todo el tiempo. Y hace poco me invitó un amigo que es director de cine. Me dijo, güey, esto hace una película y necesito que en una escena con Natalia Tellez salgas atrás tú de fotos del exnovio. Entonces... ¿Puedes decir el nombre de esa? Es Enfermos de Amor. Entonces ahí tengo ese cameo. Y después me invitaron a hacer cosas como de rabionovelas. Entonces, como que mi aparición en pantalla poco a poco se va reduciendo. Me gusta decir a Duma que lo que sigue para mí en el cine es Diego Luna diciendo en un plano cerrado, Ricardo Farin, ¿quién es de pendejo? Pero acabas de actuar en una, ¿no? Acabas de actuar en una. Yo te vi. Pero, qué ch... Nada más un chiste que te quería hacer. Qué ch... Estar haciendo todo esto. Y puntualmente, por lo que te quería tener aquí es que la gente conozca más... Claro que está el Teniente Harina en el mainstream y están chísimas las fotos. Y qué ch... Que te conozca tanta gente por eso. Y qué ch... Que tanta gente haya... Es como una base muy sencilla de la comedia. Reído con eso, ¿no? O sea, millones de personas han sido muy felices y siguen siendo muy felices y van a ser años muy felices descubriendo ese video. Y estás como que haciendo reír a las personas, güey. Ese es como el logro, o sea, hacer sentir bien a la gente y más allá de Harina, que la manda conociera a Memo. O sea, este vato que es un b**** actorazo que se rifa, que no es el Teniente Harina, que es un b****. Que, obvio, tienes más que dar y lo he visto en dramas, lo he visto en... Ahorita platicamos del comercial de Mezcal Ojo de Tigre. O m****, si es cajadísima tu aparición. Es muy cajada. Ese comercial, güey, desde que... O sea, me escribió la directora de casting de ese comercial, pero solo me dijo, Oye, ¿cómo andas para hacer un comercial de alcohol, de mezcal? Pues chido, pero qué pedo, o sea, dime más, ¿no? No, pues es el mezcal de Luis Gerardo y tal. Desde que dijo Luis Gerardo, pues sí que me interesa, ¿no? Y luego leí el b**** guión y dije, pues ese sería el comercial más b**** que habré hecho en la vida. Sí, porque es un comercial, para quien no sepa, es un comercial largo, es un cortito. Bueno, no es un cien minuto, porque dura tres minutos, cuatro minutos. Pero es un cortometraje, güey. Y toda la participación que yo tenía, pues era la mayor participación en diálogo, en... Es el que lleva la b**** voz del comercial. Oh my God, detengan ya la extravaganza, o sea, se ve precioso, esto en cámara se ve precioso. Sí, pero basta. Pero basta. Son de plástico, ¿no? Muchas gracias, cámarle, Carlos. Le mandaste un... o sea, ¿te pidieron un casting para ese comercial? Sí, sí, sí. Pero ya eras Mamá Villegas. Pues me pidieron casting. A Joaquín Cosío le pidieron casting para 007. O eso, o eso, eso se dice. Joaquín Cosío, este... Estamos buscando, se veía un maldito honor entrevistarte. Bueno, Joaquín Cosío es un tesoro. Sí, le mandé el casting, y en mi idea, como cuando me llegó, yo estaba pedo, y dije, creo que es un buen momento para mandarlo. Porque este güey yo me lo imaginaba, güey, 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 guache, imagínate este pedo. Tu compita cubero, un... Pero muy calmado, güey. Y así lo mandé, yo creo que ha de haber durado seis minutos. Luis Gerardo me dijo chido, pero... Pero mándame lo sobrio. Mándame lo sobrio, pero... No sé si se enteró que estaba pedo. Ahí lo tengo, en serio. Estaba... estaba nervioso. También es chido aceptar eso como actor. Que compañeros actores te imponen. Te enteras que vas a trabajar con Luis Gerardo, impone. Mentiroso sería si dijera que no. Cuando me tocó en Narcos con Joaquín Cosío, con Michael Peña, obviamente estaba yo. Y te sientes como un tirador de penal. Hay que llegar a ser efectivo. No tengo el tiempo de seis semanas de rodaje. Para ir agarrando, llevarme bien con los de maquillaje, con los de vestuario, que me quieran y ya, sentirme cómodo. No. Un comercial de dos días de filmación con Luis Gerardo, tienes que meter gol sí o sí, güey, porque si no, las c***as te trajimos. Igual con Narcos, que tuve llamados contaditos, güey. Que, por cierto, paréntesis con Narcos. ¿Es cierto que Narcos tiene un catering pasado de m***a? No. ¿No? O sea, a lo mejor había uno VIP, pero a mí me tocó uno sí extenso, más extenso de lo que estamos acostumbrados. Podrían tener algún platillo más vistoso. Pero yo me imaginaba botellas de champaña. No, no, ¿qué te estás pasando, güey? Joaquín Cosío, otra vez, otra vez, repito. Joaquín Cosío, otra vez, repito. Joaquín Cosío dice, en una entrevista con Jordi, este sí es un número telefónico, ¿eh? No, no es como Mario Besares. Es un ticket. Oh, es como en la vida real. Ahí está el TV Notas. Sí, más así de... Y solo agarran esa imagen como... Y conmigo al lado, que así no se... Justo con lo que acabas de publicar, de toda la banda cree que me meto todo. Que la banda cree, tiene esa creencia fiel de que me meto perigo, güey. Este... ¿Qué m***a? Cosío... Cosío, ¿qué te dijo Cosío? Ah, no, no, a mí no. En una entrevista con Jordi, dice que sí había un catering, no sé si en 007 o en otra película. Ah, pero en 007... ¿Con p*** de alcohol? Yo quiero ese catering. ¿Qué quieres? Es para que entres ahí a la zona. Güey, si hacen temporada 2 del Teniente, por favor que pongan una sección. Va a haber temporada. Ya sé que no les han confirmado, pero creo que como audiencia es demasiado obvio. La audiencia está fascinada. Yo estoy esperando ya... Y los comentarios... ¿Amazon? Sí. ¿Primedios? Y los comentarios han sido todos muy positivos. Sí. Y bonito esto, que va más allá del sketch bobo, etc. Es una comedia con drama. Es una comedia con drama, thriller, acción. Eso me gusta. Me gusta definirla como algo que tiene identidad propia, güey. O sea, según yo, sin decirlo porque yo salgo ahí ni nada, no he visto algo similar en México. Y tiene estos momentos que logras, que es lo que te digo que le sabes dar a los personajes, que es como muy cagado. O sea, estás ahí solo en unos tacos tragando, pero entonces haces que esa escena sea cagada, aunque sea un drama. Esa escena quedó corta, güey. La cortaron un montón porque me aventé un monólogo cuando le digo, no te voy a hablar de mí porque mi mamá y mi papá, pero no te voy a hablar de mí. Y a mí me abandonó, pero no te voy a hablar de mí. Y me seguía, y me seguía, y me seguía. Me ves mal, había un chiste como que hacemos como, me ves mal, me ves afectado. Alguien que está afectado se puede tragar nueve tacos, tráeme otros cinco tacos. Y seguía, y seguía. Y eso me gusta descubrir que no soy un improvisador como tal, pero sí soy un actor que improvisa cuando hay una línea o las reglas del juego bien delimitadas. Te pones a jugar, que es lo natural to play, ¿no? Lo disfruto un chido. Además de esta segunda temporada, que ya avísenle, por favor, ya avísenle que se la van a dar. Ese muy sabe algo. No, no sé nada. Ese muy sabe algo. Cuando algo es un madrazo, naturalmente se necesita otra segunda temporada. O sea, en views ha tenido mucho y la respuesta ha sido muy buena en muy poco tiempo. Véanla, Amazon Comic Central. Además de eso, ¿qué sigue? ¿A dónde lo quisieras llevar? ¿Y dónde sientes que estás en tu carrera a pesar de este gran logro? Yo, al Teniente, lo quiero un chingo y lo visualizo, sí me aventaría un par de temporadas más, si surgiera. No quiero caer y no me interesa en ser el Piojo Herrera Teniente. No quiero hacer comerciales de jabón chingón o de jabón chingón. No, 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 no. Porque no es mi búsqueda, güey. O sea, yo quiero seguir haciendo teatro, cine de diferente tipo como lo estoy haciendo, televisión también variada. O sea, no me interesa explotar ese personaje para ganar dinero más que el que bien me dé. Pero eso ya exprimirle un... Ah, no te... no voy a decir nunca, ¿no? No sé si me dan una campaña verdísima de Buchanan's, el pinche Teniente, obviamente la voy a agarrar, güey. ¿No? Pero... Si alguien llega a meterme billetes en el hocico, no me voy a negar. Pero además de eso, en el pedo actoral, ¿qué traes en mente? O sea, ¿dónde...? Yo quiero empezar a dirigir el barco a regresar al drama, ¿no? A regresar a proyectos de calidad actoral no cómica. Que se sepa que eres un actor y ya, ¿no? O sea, que cuando cae comedia, me voy a ir un referente lejano, pero la pinche Jim Carrey, ¿no? Sí, el Teniente mismo. O sea, el Teniente mismo sé que es un personaje insertado en comedia, pero si te robas dos, tres escenas... Es un drama, ¿no? Podría ser un personaje... Su vida es un drama, es eso. Y hay cosas que están en ejecución actoral que no son necesariamente cómicas. Está insertado en toda una comedia y bueno, todo el conjunto da risa, pero... Pero parte desde el dolor que este vato va a la escuela de su hija y todo el mundo lo reconoce como el vato que se mete perico. O sea, la escena es cagada para el público, pero el personaje... Exacto, sí. Estás sintiendo un dolor en ese momento y la actuación viene desde ahí. ¿Es lo que quieres decir, perdón? Sí, no, o sea, lo que quiero... Sí. En fin, podemos estar aquí ya hablando horas y horas de series. Lo quieres llevar lejos. Me queda claro que tú de grande quieres ser Joaquín Cosío. O sea, eso me quedó clarísimo en la entrevista. Mueres por de grande, ser Joaquín Cosío. Hacer comedia, hacer drama. Y por favor, si algún director, productor, second assistant, first assistant, productor ejecutivo, llega a trabajar con Memo Villegas, no hay nada que lo haga más feliz que le pongan una botella de moheta en su camerino. Nada más para que sienta la experiencia. Dos, dos. Como que dos, como... Ahorita lo que platicamos de Mad Men, tres chupesitos distintos. Ándale. Tres varias sonidas distintas. Pero el chiste es que no es por borracho, para que se sienta como Joaquín Cosío. Va a estar muy contento. Y lo que digo es, Joaquín Cosío, por ejemplo, puede hacer lo que guste, porque es un gran actor. Y en eso confío y eso es a lo que yo le tiro. Hacer un gran actor, entonces puedo hacer lo que se me hinchen las bolas. Me han hablado para eventos privados, para bodas, cuánto por tu show. ¿Qué show? Se van a casar los novios. ¿Qué show voy a hacer yo? Y qué bueno que no lo explotes, porque claro que podrías estarte presentando en el teatro Blanquita con Teniente Harina. Pero le caería, ¿qué hago, güey? Y tuvearlo, sería... Pero ¿qué hago, güey? Déjate eso. Podrías hacerlo y hacer un guión y a la mamá, pero esa no sería la esencia actual de lo que eres. No es lo que estoy buscando como actor. Y no sería respetar los ideales, ni te llevaría a ser Joaquín Cosío, que no quieres ser. No, definitivamente no. Pero además no tendría las herramientas para levantar un p*** show de una hora. No m***, qué pavor. Ir hacia acá. ¡Ah, qué b***o! Voy a ser como Lady Wu, güey. Voy a ser muchas cosas. ¿A quién le gusta más de sus shows? Sí, no, es un... No, te duele el cuerpo. Realizamos el Neurodiseño con Nacho Redondo, un comiante de Venezuela. Y no podía así, pobre, la sufría. ¿Y cómo es? ¿Les gusta la música? Y luego cuando estuve el empresario a salvar, no, a ver, pero da tu grito y nomás le hunde más. No, ese sí es el niño yo no fui, güey. O sea... Finalmente, hablando justo de la dedicación, hay dos preguntas con las que me encanta cerrar. Ya me ha gustado la ganza. Una es, ¿hay un huevón viendo esto en pijama en su casa a la una de la tarde saliéndole m*** a la vida? Claro. ¿Decepcionado de sí mismo o ni siquiera motivado por nueva? ¿Qué le dirías a partir de tu experiencia y lo que has logrado al abandonar la p*** cama y hacer cosas? Ay, no sé, c***. Me cuesta mucho trabajo esas preguntas. Hay banda que le dice, acuéstate otro ratito. Tangana le dijo, báñate, párate y báñate, aunque sea. Yo pensaría que entregarse al cien a lo que estoy haciendo en presente, güey. Y si es estar echado, la neta, a mí me cuesta mucho por ansiedad disfrutar al cien lo que estoy haciendo en este p*** momento. Yo diría eso, güey. A mí hace años que no disfruto echarme a ver Netflix con toda la hueva tragando palomitas de saber que solo estoy haciendo esto. Porque estoy, le pongo pausa, güey, y chego el celular otra vez. Ah, sí es cierto. Ah, deberían hacer segunda temporada del Teniente. Ah, o sea, pensando puras m***as en vez de los t*** impuestos. O sea, m***a m***a. Entonces va a ser histórico tu consejo porque es la primera vez que a ese huevón en pijama le vas a decir. Sigue huevoneando, güey. Sigue huevoneando, pero ch***o. Sigue huevoneando, agárrate, arremángate bien, c***o. Que te apeste el c***o, señor culero. Exacto. Que no te p***es muevas, que digas, me duele la espalda de tanto estar acostado. Solo te hagas eso. Te muevas nada más. Y finalmente, calificación a Panchitos. De entrada, servicio, mención honorífica. Eso sí quisiera yo decir. Servicio, mención honorífica. Y cuántos nuevos villegas le das a la experiencia. No. Del cero al diez. Le voy a dar un 9.4. 9.4. 9.4. ¿Pero por qué estoy dando 9.4? Habría que analizar. Pues como dice el buen Ro, porque el diez es de Dios, ¿no? ¿O cómo es? Sí, pues es que el diez solo lo tiene Maradona. Pues con esa misma, yo le voy a dar 9.5. Sí, está muy bien. 9.5. Está muy b****. 9.5, está delicioso. Muy buen servicio. Se ve rico. Lo dije al principio, estaba vacío. Miren, ya hay gente esperando. Está hasta su madre. Ahí está la prueba. Entonces, pues nada. Memo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te puedes seguir comiendo esto nada más. Ya terminé. Ya te vas a la b****. No, yo no voy a la b****. Voy a pedir otra chela y aquí no queda. Estas son las joyas de Serena Miamix Saravaganza. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Memo. Y te veo en la tele, campeón. Venga. Te veo en la f**** tele. Invítame un show otra vez tuyo. Con muchísimo gusto. Claro que sí, con gusto. Que la otra vez no pude ir. Te aviso la próxima fecha. Y espero un día compartir una escena contigo. Sería un mal que todo. Nos despedimos. Sé que ya se fue Sandro. Ay, iba a ser una despedida de doble, güey. ¿Por qué no se despidió el ojete? Tenía cosas que hacer. Bueno, nos despedimos. Aquí termina esta emisión de Miamix Saravaganza. Me todo está tratando de platicar. Por favor, esto es un poquito ridículo. Avienten su comentario. Es importante que avienten comentario y avienten like para que podamos seguir financiando esto. Poder seguir haciendo más de estos. Y poder viajar para seguir tagando. Vemos de nuevo. Mil gracias. De qué estuple ayer está bien chida. Dos copas menstruales. Haciendo un corazón. Oh, son menstruales. A la b****. Y además hacen un corazón de sangre. Fija cosa. Es b****. Provecho. Ya nos habíamos encontrado en aquel... En la hora del Luis, güey. Con tu doble, güey. ¿Te acuerdas? Ya lo... Güey, cada vez se parece más, güey. Cada vez somos uno mismo, güey. Me dijo, güey, dame chamba. Cuando no quieras ir al llamado, échamelo a mí, güey. Güey, le digo que venga. ¿Me estás escribiendo? Estaría cagadísimo, güey. Estaría cagadísimo, no. Que entrara el... Ya llegó el real, güey. Ya llegó el invitado, güey. Estaría buenísimo, güey. Que a media entrevista llegue ese, güey. ¿Qué pido, güey? ¿Quién es este güey? Puede ser que... Como que te vas a comer algo frito. Perdón, esto me da duras. Doble de acción. Híjole, sí. Sí, yo no le entro, güey.